A mí me parece excelente porque, como lo dije, es importante conocer las opiniones de toda la sociedad, pues cada sociedad tiene como una problemática diferente, no es lo mismo lo que es Yecapíxtla, lo que es Cojutla o lo que es Cuernavaca, las necesidades y las problemáticas que tienen. Siempre va a ser importante escuchar a todas las personas para poder solucionar acuerdo a su base de lo que ellos viven y de los problemas que tienen.